Muchas gracias compañeros en estudios, me acompaña Denis Gómez, el ex secretario ejecutivo del PINU. ¿Cómo interpretar muchos sectores están pronunciándose ante la asignación de fondos para algunos muy exagerados, desorbitantes, para otros necesarios? Bueno, vea, el común denominador de este tema de presupuesto es que el país se maneja mucho por emergencia nacional. Y la emergencia nacional históricamente tiende a sobreponerse a todos los controles que deban establecerse para que sea, para que se cumpla con el principio de publicidad, que es uno de los temas de la información pública y de lo que no debe ser secreto. Entonces, eso es lo que genera esta polarización entre los que de inmediato dicen que es excesivo y los que de inmediato dicen que se ocupa. Creo que ante la eventualidad y ante la capacidad, por decirlo de esta manera, que tiene el Congreso Nacional de emitir acuerdos de emergencia, pero también el ejecutivo, los famosos PCM, la obligación que tienen ambos entes es que deben rendir cuentas de ese dinero, porque generalmente se da un tema aquí muy particular que muy poco se habla, ¿verdad? Se habla de un impuesto de guerra, por ejemplo, pero también hay un impuesto que anda alrededor del 30%, que cobran por hacer transacciones con el Estado, tanto los que hacen el negocio con el Estado como el Estado con los que hacen el negocio. Entonces, al no entregar cuentas, eso se vuelve súper opaco, eso ha sido una costumbre y creo que tampoco hay visos desde la parte política que representa el Ejecutivo, como el Congreso Nacional, en cumplir con esos principios de publicidad que harían un bien para, sobre todo, darle vuelta a la hoja, en el sentido de que emergencias indican en ocasiones o son sinónimos o pueden ser sinónimos de mal manejo de fondos. Se ha interpretado que hay una gran cantidad de partidos emergentes también que están tratando de ser partícipes de un nuevo proceso electoral. ¿Se acerca, se aproxima? ¿Todavía no hay consenso si no hay una participación madura por nuestros representantes políticos? Bueno, mire, se necesita una nueva ley electoral. La ley electoral obviamente no va a ser el placebo, no va a ser la solución al problema político hondureño. Inmediatamente después de tener una nueva ley, que esa ley sea inclusiva, sea plural, sea incluyente, pero que también esa ley permita tener transparencia. No cumplimos en el último proceso electoral 2017 con indicadores internacionales que definen cuando una elección es democrática, pero también auténtica. Y cuando le digo no cumplimos es porque el informe de la OEA dice que el proceso fue de baja calidad electoral y tener baja calidad electoral es no cumplir con los principios que rigen tales elecciones. Entonces, además de tener una nueva ley del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal de Justicia Electoral, necesitamos que en el Congreso Nacional le den la discusión entre debates. No vayan a salir con otra emergencia también, como estos decretos que hemos hablado anteriormente, y vayan a decir que en un solo decreto se va a cumplir. Debe haber un principio de publicación para que la ciudadanía sepa qué es lo que están buscando, pero que también los partidos políticos lo sepan. Porque discutir una nueva ley con tres partidos, dos longevos y uno derivado de un longevo, y dejar aparte aquellos partidos que participaron, por ejemplo, en la elección del 2017, en el caso particular del Pino Socialdemócrata, con 41 años de estar en vigencia y de haber aportado a la democracia del país, tampoco es un buen indicativo. Entonces, una vez solventado el tema de la divulgación y de la participación y de la inclusión y la pluralidad, entonces vamos a necesitar que ese Congreso le dé los tres debates, y que al darle los tres debates y tengamos una nueva ley, los funcionarios electorales que fueron electos con al menos 86 votos, respondan a esos votos de manera ciudadana y particular al país, no a las representaciones que tuvieron esa voluntad política de elegirles. Muchas gracias. Deni Cruz, perdón, Deni Gómez, secretario ejecutivo por parte del Pino. Compañeros, regresamos con ustedes a los estudios en cámaras de Cristian Herrera.